Uy, colmadera, porque eso está bonito hoy. ¿Y qué es lo que a ti te da, muchacha? Que no importa, ¿y qué? ¿Qué es lo que tú tienes? Que tú tienes tu marido, que me va a meter en un lío. Pero eso no importa. Ven, pero cae aquí conmigo así. Que me va a meter en un lío. Ay, pero mira, mira. Mira, ella se para ahí entretener el hombre del colmado para que el marido vaya y entre y coja todo del colmado. No, pero esa mujer no tiene perdón. Mira esa abusadora. Que no, 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 no. Bueno, pero tú lo que sabes, acaso. ¿Pero tú me quieres buscar un lío con el marido tuyo? Que no, pero eso que tiene que ver, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Claro que tiene que ver con la otra. Y si, no, no, y tú sabes que por aquí los vecinos hablan mucho. Mira, mira, mira. Está bien, escúchame, de verdad que sí. Yo pensé que tú eras diferente, pero me equivoqué, está bien. Discúlpame, de verdad que sí. Tiene una disculpa. Ay, Dios mío. Pero no te apures, que ellos van a pasar por aquí. Yo voy a ver si ellos se van a hacer lo loco conmigo. Pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando con la juventud? No, 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 es un problema. Ven, mi amor, ven, ven, vamos a ponernos aquí en la sombra, ven. Ay, sí, mira, cogimos el chocolate. Ahora tú cogiste tres cajas de chocolate, yo no sé por qué. Lucía. Hola, Wendy, muchacho, ¿y tú? ¿Bien, usted? Qué bueno, me alegro. Bien, ¿y tú? Bien, se nota que están bien porque están hasta de compra. Ay, sí, estamos de compra comprando algo, tú sabes, para comer, para tener chichería en la casa y comer algo, tú sabes. Sí, pasamos por el colmado a comprar algo, tú sabes. Pero qué raro que eso no se lo echaron en una funda. Ah, lo que pasa es que, ¿cómo te explicamos? Es que estábamos rápido, entonces el colmado estaba, tenía mucha persona ahí en el colmado y tú nunca salís rápido. Sí, salimos rápido. Sí. ¿Y qué más? Eso fue, no, no, eso fue ya. ¿Sabes? Sí. Eso está muy raro. ¿Cómo que muy raro? No, porque cuando uno va a comprar algo en un colmado se le echan en una funda. No, porque te estamos explicando de que no podemos... ¿Vamos muy rápido? Está bien, entonces, como ustedes le digan, está bien. Sí, pasa. Yo me voy, entonces. Sí, pasa buen día. Sí, ¿no quieres un chocolate? No, gracias. Pasa buen día, Wendy. Pasa buen día. Ay, Dios mío. Bueno, cuando viene a ver y se dio cuenta o algo. Cuando viene a ver, ay, Dios mío, ya, y yo dije, ay, qué más, así, como que, ay, que sí, como que se dio cuenta, no sé. Ay, ojalá y no se haya dado cuenta. No, yo creo que ya no me vio, no, yo creo que ya no me vio. Pero sí, pero que además, tú sabes, cuando estábamos ahí, que yo dije, eh, no, porque, eh, 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 tú has oído tres cajas de chocolate así, tú sabes. No, sí, pero cogemos tres cajas de chocolate. Ella no, no, eso es vana, eso, ella lo dijo, fue porque ella lo vio así, sin punto. ¿Tú crees eso, mi amor? Sí, sí, ella, ella, ella no se dio cuenta, no, no. Mira, baby, tenemos que tener más cuidado para la próxima, porque tú sabes que nos podemos meter en un lío por eso. Yo quiero un chocolate de tomar con un chocolate. ¿Puede? Para endulzarme la vida de esa mujer. Tranquila, tranquila, mi amor, vámonos para acá, saludos. Vámonos, vámonos, vámonos. Sí, vámonos. Saludos. Saludos, ¿en qué le puedo ayudar? No, gracias. Yo vine fue a advertirle algo para que usted abra los ojos y se dé cuenta de lo que está pasando aquí en su negocio. ¿Y cómo así que abra los ojos? ¿Y por qué yo voy a estar abriendo los ojos? Dígame, a ver. Mire, ¿usted sabe de Lucía? Sí, yo la conozco. Ajá. Ella estaba ahí coqueteándole a usted, ¿verdad? Sí. Porque yo vi todo eso, yo presencié todo eso. Ella lo que estaba haciendo ahí era entreteniéndole a usted para que el marido de ella entrara a escondida de usted y llevarse la mercancía que usted tiene aquí. Mire, ella está metiendo chismes, lo subo yo. Mire, yo no estoy metiendo chismes, yo le estoy diciendo la verdad porque yo lo vi. Sí, créame, es para que usted abra los ojos y no se deje llevar de lo que ella le estaba diciendo ahí, porque eso es para entretenerlo a usted. ¿Será que usted le tiene envidia a esa muchacha que se ve en buena moza? Mire, yo no le tengo por qué tener envidia, yo le estoy diciendo la verdad porque yo lo vi, créame, de verdad. Se lo estoy diciendo. No, 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 yo no voy con eso de los chismes. Se me va de ahí. No, no, muévase, muévase. Si usted no quiere creer, no me crea. Yo vine aquí a ayudarlo para que usted abriera los ojos, para que no le siguieran viendo la cara, pero está bien, siga ahí entonces si usted no me crea. No, no, vaya, vaya ese tío aquí. Muévase. Pero pensándolo bien, cuidado si es verdad, porque ella estaba como muy cocotilla conmigo, sobándome toda la vaina, pero no, seguro vaina de esa muchacha. Ay, calmadero. No, 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 otra vez esta muchacha. ¿Otra vez yo? ¿Cómo así? Yo no estoy molestando a usted, yo simplemente quiero que usted esté conmigo. Pero que no me tope, yo no te expliqué a ti que tú tienes tu esposo, tú tienes tu esposo, entiende eso. Pero que eso no importa, eso no importa. ¿Cómo que eso no importa? Porque yo no quiero problemas. Pero yo sí quiero problemas. Tú sabes que los peligros siempre... No, 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 yo sí no quiero problemas. Ve, ve acá. Ay, ay. ¿Y qué tú así? No. No, usted, mi hermano, no, usted. Salúrame, mi hermano. Mira, vine a... Esperé que tú estés entretenido ahí con mi mujer hablando. Yo vine y entré y me serví yo solo. Bueno, me vendí yo solo, por así decirlo. ¿Por qué esa confianza así? No, mi hermano, yo te iba a pagar a ti, yo te iba a pagar, pero te voy a quedar debiendo porque... No, 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 no. Mira, yo tengo 500 pesos aquí, yo te voy a pagar eso. Ya tú sabías, te voy a quedar debiendo. No, 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 500 pesos yo no quiero. ¿Cómo así? Aguántate. Pero que él te está pagando eso. ¿Cómo, cómo así? No, 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 ahora que me acuerdo. Eso no vale 500 pesos. La muchacha que vino a explicarme. Ay, que ustedes me están estafando a mí. ¿Cómo estás? No, 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 tú manda a la mujer tuya para que se me entreguen a mí y tú entras. No, mi hermano, tú sabes que yo soy un hombre decente. ¿Cómo te me dice eso, mi hermano? Ay, Wendy. Suéltame, suéltame. ¿Cómo tú puedes decir una calumnia tan baja si nosotros no te estamos robando? Nosotros estamos aquí. Claro que sí, porque Wendy me lo dijo a mí. No, no. ¿Qué Wendy? Wendy, esa muchacha que se llama Wendy. No, no, mi hermano, no. No, no somos más. Siempre un chivato, siempre, porque yo no entiendo cuál es la necesidad de ella venir aquí a chismear. Fue verdad, entonces. Mira, mi hermano, mira, acá eres unos 500 pesos. No, y voy a llamar a la policía. No, ¿cómo así? Sí, la voy a llamar. Mira, 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 para que solo llame a la policía, no, mi hermano, si tú me llama a la policía, no, mi hermano, si tú me llama a la policía, no, mi hermano, tú dices un hombre serio. Tenga, acá eres unos 500 pesos. No, quiero 500. Ay, Dios mío, mira. Mire, dejemos la cosa así tranquila, mira, coge esos 500. ¿Tú sabes cuánto que yo quiero? 10 mil pesos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Pero 10 mil dólares? ¿Pero 10 mil dólares? Oh, llamo a la policía, ustedes que saben. Ey. Oh, oh, se me va a enterar, llamo a la policía. Ay, mi madre, Dios mío. ¿Cómo 10 mil dólares? 10 mil dólares. Mi hermano, pero 10 mil dólares eso es mucho dinero, no llame a la policía, yo no quiero ir preso. ¿La voy a llamar a la policía? No, 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 está bien, mi amor, mira, vamos a darle lo que quiera, vamos a darle lo que quiera, vamos a darle lo que quiera, porque lamentablemente no podemos caer preso, tú sabes que es por un disparate más así. Mira, que hay 9 mil dólares, cógalo, 9 mil dólares. ¿9 mil? Si eso es lo que yo ahorita, yo le traigo los mil ahorita, tranquilo, no me preocupes, yo busco un trabajo por ahí, lo que hago lo que sea tenga, 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 déjame ver. Si hay 9 mil, 9 mil, tan ahí, y tengo su muerta, si dego, y mira, disculpen, aguante, y aguante, y aguanta, y aguanta, ya va a dar media hora, porque me busquen esos mil pesos, si no voy a llamar a la policía. No, 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 caballero, no, 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 no. Y también, 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 si hacemos lo que el tica, mi amor, y qué vamos a hacer ahora, entonces. pero mira y yo no le creí a esa muchacha que me dijo que me estaban trabajando pero gracias yo que lo descubrí dios mío mira país 9.000 dólares que estaba juntando yo para poder comprar otro solar pasó en otra casa y mira para tu boca de su señor su sacrificio por nada porque estábamos trabajando muchísimo durísimo para para comprar otro solar y no vamos a tener ahora que ve de lejos porque está bueno que nos pasó con otra mala costumbre y discúlpeme amor yo sé que yo te metiese esa lo que idea de que entretener al colmadero para para llevarme mercancía de su colmado en verdad discúlpame yo sé que todo fue mi culpa también y eso lo que me duele que tranquila ahora hay que buscarle ese dinero a él en una hora faltan mil dólares yo sé que lo vamos a conseguir aunque sea apretado pero eso para que nosotros veamos que no es bueno cogerlo ajeno en verdad pero como quiera me duele porque nuestro dinero no la cosa de ahora en adelante vamos vamos a cambiar mucho porque yo sé que que yo también te involucraba mucho en eso pero discúlpame que la cosa va a cambiar de ahora en adelante sí sí yo sé pero no sea así pero tenemos que aprender la lección también mi amor eso eso es para que tú veas que no es bueno cogerlo ajeno pues vamos a que buscas un mil dólares